Música Porque nosotros son un instrumento de este proyecto político y cuando este proyecto político llama a uno a trabajar, desde ahí uno debe simplemente una orden y a efectuar para que pueda ir a donde el proyecto lo llama. A lo mejor en el día de ayer estaban en otras responsabilidades, hoy estamos en otras responsabilidades. Y una de las cosas que de verdad quiero felicitar, la gran gestión de nuestra camarada Lidia González Betica, aunque ella dice que no se siente satisfecha, yo considero que en la gestión, o en el año fiscal 2014, se hizo muchas cosas en la Cámara Municipal, que falta mucho para hacer, pues en parte que tenemos este gran equipo, unido, como siempre lo hemos tenido, para seguir avanzando y fortalecer esas debilidades y esa fortaleza, seguirla avanzando. Betica, siéntase, que usted ha hecho un excelente trabajo y va a seguir haciéndolo, porque este es un equipo, porque aquí no trabajamos grupos, aquí trabajamos equipos. Y a ese pueblo de Tano, que ha tenido la confianza en este equipo, no lo vamos a defraudar. Que las decisiones que hemos tomado, siempre las hemos tomado en beneficio de un pueblo, en beneficio de un colectivo, y esas decisiones las vamos a seguir tomando en este año 2015. Uno de los trabajos más importantes que nosotros hicimos, o que logramos hacer, fue el instrumento jurídico, como es el reglamento interno, teoría de debate. Fueron horas de trabajo, horas de lucha, que ese instrumento es el que marca la pauta de funcionamiento de esta Cámara. Aquí se crearon ocho comisiones, habían siete, se crearon ocho, enmarcados bajo el plan de la Nación. Y esas ocho comisiones, son las que garantizan el trabajo municipal de esta ilustre Cámara. Aquí cada concejal tiene su comisión, y una de las comisiones que consideramos que avanzamos, pero, sigue siendo el talón de aquí, de nuestro municipio, es la comisión de transporte público, y sobre todo, en la modalidad de taxi. Tenemos ese talón de aquí, y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo. Colocamos en el 2014 los primeros pasos. Solamente encontramos dos líneas organizadas. Logramos terminar el 2014 con nueve líneas organizadas. Y cada línea organizada tiene su afiliado. Y ese afiliado corresponde a más de 250 taxis en la calle. Y uno de los trabajos que está haciendo la comisión, es crear una ordenanza. Y uno de los objetivos, de la meta de esa ordenanza, es quitar el rendimiento chicle que dice taxi. Pues cualquiera viene, de donde viene, no sabemos, y coloca un chicle y el taxi. Pero, para nosotros realizar eso, ya la ordenanza está bastante avanzada y creemos que vamos a seguir. Pero también tenemos una responsabilidad ciudadano, alcalde, los amigos de la municipal, que los operativos con la seguridad, tanto regional como municipal, es que nos va a garantizar que nosotros fortalecamos y sigamos avanzando en esa materia como hay transporte. Igualmente, en la comisión de ejido municipal, le garantizamos a nuestro municipio que vamos a seguir desafectando aquellos ejidos que estén baldíos para entregárselo a la municipalidad y la municipalidad se lo entregue al colectivo en algún bien, en alguna situación. Y así, sucesivamente, con las otras comisiones en deporte, en abastecimiento. Tenemos una deuda con nuestro municipio. La especulación a la inflación nos está matando aquí en el mercado municipal. Fue duro, muy duro, muy duro. En el mes de diciembre hicieron con nosotros, del pueblo de Tupuita, lo que ellos quisieron. A pesar de que tuvimos más de ocho meses reunidos, trabajando, esto, pero creo que no avanzamos mucho. Esa comisión, tenemos que ponernos la fila, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, porque verdaderamente esa situación tiene y nos está causando un gran ruido en nuestra municipio. Ahí vamos a trabajar, porque sabemos que nosotros simplemente, lo que levantamos un expediente, levantamos el informe, lo llevamos a la SUNDE. Y la SUNDE tiene que enviar eso a Caracas, Caracas autorizar, para ver si alguno de esos bienes o alguno de esos comercios o establecimientos tienen que ser verificados. Yo creo que todavía la burocracia, tenemos problemas, ciudadana Cárdenas con esa burocracia, pero sin embargo, vamos a seguir trabajando, luchando. Yo voy a dar un ejemplo, que cuando nosotros encontremos una debilidad de la inflación de la especulación, inmediatamente nosotros actuemos para la cantidad de nuestro pueblo. Tenemos un gran, grave problema en cada uno de esos. Así sucesivamente cada uno en nuestra comisión en deporte, en la comisión de seguridad solamente, y otras, que son ocho, enmarcados bajo el plan de la nación. Entonces, todo esto, todas estas responsabilidades, queremos hacer para nosotros, unificados con cada uno de ustedes, con las UBCH, con los que ejercen cargos en diferentes pincheras, con toda la sociedad, para nosotros garantizarle tranquilidad y paz a nuestro municipio. ¡Gracias!